Oye, dicen que si tu pones la GoPro en el horno que no recibe instrucciones de ninguna clase. Eso será verdad. Cuando es eso, debemos hacer eso. Tenete. 10 segundos la mano. ¿Nos dejaste este? 10 segundos la mano. ¿No te dejaste eso, oye? ¿Tú estás loco? No, 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 no. ¿Quieres la prueba? Ay, no, mira. ¿Quieres la GoPro? Mira. Creo que muchos quieren la GoPro. Qué linda. Mira.